1, 2, 1, eh, eh La conocí en una disco 2042 Anda en busca de peor A ver si no me hayan luz de ustedes Si tú la vienas Como cuando bailas se tocan las piernas Es un enferma Ay, 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 es un enferma Díselo en la... ¿Hasta cuándo voy a seguir esperándote? ¿Hasta cuándo más? No te escondas que la fiera anda buscándote Vete, vete Tú vas a ser mía quieras o no Sí, sí, sí Esta noche voy a partir dentro Te voy a pegar contra la pared ¡Fa darte! Pa darte Pa darte Pa darte Så sal Ay, es una vieera Como cuando bailas se tocan las piernas Jose Junior con el Nene. audience Me maravilla como ella domina presas con la pinta Te tenes un líquido y de seguro se pone a mentir No falla el ataque, ella calla, te rey de su valla Siente que un ventaja, algo, algo sube que es brutal La bella presume, no es que su perfume Siempre matadora y calculadora y poco a poco te consume Sale pa' la fiesta siempre, pa' de luna a luna Está hecha pa' mandar pa' Tú no lo dudes Siento como me devora poco a poco Y yo no la quiero soltar Vuelvo en sí cuando yo la veo y la toco Es algo que no te puedo explicar Si tú la vieras como cuando baila se toca las piernas Es una enferma Ay, es una enferma Ay, si tú la vieras como cuando baila se toca las piernas Es una enferma Oye, que tú no te gobieras Es una enferma Oye, que tú no te gobieras Oye, que tú no te gobieras Brody, presta atención Pa' mí ustedes son una partida de boni Viste que fue así lo hacemos Pa' nosotros todo esto es un hobby Muchos, muchos viajes, mucha, mucha pichadera Mucha conexión con la gente de afuera Tanta melodía que tu oído se desespera Tanta letra y tu polígrafo no coopera Si tú tienes rabia y queremos de me pepe mano Vámonos pa' baño a tocarnos Y aquí son pomena Que la gente está mirando Vámonos pa' baño a tocarnos Y no me escupe pa' que fría Dale, vamos a arrepiarnos Vámonos pa' baño a tocarnos Vámonos pa' baño a tocarnos Vámonos pa' baño a tocarnos ¿Por qué nada contra la corriente Si ustedes saben que no pueden superarnos? Este es que el cuartel Me da a hacer la nueva música, tú sabes Los cuatro Yo los he visto nacer, reproducirse ¿Sabes qué? Ustedes me están viendo crecer Estos son los cuatro y nunca se va a caer Hablando con claridad Diciéndote la verdad Sigo teniendo el control Y ustedes Fue su voluntad DJ Quay Los mandamos a estudiar Esta vez ya les cambiamos el juego Y todos ustedes tienen miedo, tú sabes